Este miércoles Me cansé de tus mentiras, me cansé de ver tu cara Nos vamos a tu cuarto ahora y empacas tus cosas delante de mí Sal de mi cuarto No, 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 por favor Sal de mi cuarto Ya vete a empacar tu maleta si es que quieres salir de esta casa caminando Porque si no te voy a sacar, arrastrate Dice que de vez en cuando despierta y dice algunas cositas rápido ¿Qué es lo que dice? Murmuro el nombre de Rita Nina es cómplice de Rita Ay, por Dios del cielo Nina tiene que ser despedida de nuestra casa, es una traidora ¿Despediste a Nina? ¿Eso pasó? Avenida Brasil, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Teletica Reviva todos los capítulos de Avenida Brasil